Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Notorio aumento de conductores alcoholizados, según las estadísticas del último fin de semana, por parte de la Policía Municipal de Tránsito. La Policía Municipal de Tránsito, desde el viernes hasta hoy, en horas de la mañana, estuvo trabajando en distintos puntos de la ciudad de Encarnación, en los controles, también en las playas San José, playa Enboica, en la playa Pacucoa también, de recorrida, controlando, pero no llegamos nosotros en ese momento en que hubo este percance. Creo que estuvo la Policía Nacional en ese lugar. Hemos demorado 34 vehículos, 22 de 4 ruedas y 12 motocicletas este fin de semana, 15 dieron positivo al Alcotés. 15 vehículos hemos trasladado al Corralón Municipal por Alcotés positivo, los cuales 5 hemos informado ya esta mañana, por escrito a la Fiscalía, por haber sobrepasado los 400 MGL, que constituye un delito, exposición del peligro en el tránsito terrestre. ¿Un aumento notorio, doctor? Así es, aumento notorio puede ser o hay más control. Estamos controlando, como digo siempre, gracias a eso ha disminuido los accidentes de tránsito en la ciudad de Encarnación, prácticamente un 80% hoy día, de un tiempo a esta parte, nosotros hemos implementado los controles, gracias a eso tenemos la disminución de estos accidentes de tránsito en el municipio de Encarnación. En horas de la noche, incluso se registró un descontrol en la playa Pacucua, donde los presentes, aparentemente estando bajo efectos del alcohol, se tomaron a golpes.